Muy buenas y bienvenidos un día más honrado con Shirato y hoy nos vamos a una galaxia muy, muy lejana para continuar la historia de Star Wars Cotor, caballeros de la antigua república, todos los caballeros Sith, donde vamos a ver que nos depara hoy el futuro, si somos Sith, si somos Jedi's, obviamente somos Sith, ya lo sabéis, que va al lado oscuro y sin más dirección, recordaros que estos son los skates del canal morado, bueno, vamos a ver, si no nos matan tanto ya, por cierto, que puerta es abierta entonces, esta biblioteca debe haber si o no, bueno, pues nos toca estudiar un rato ¡Uy! ¡Qué parísa! ¡Están pegando a nuestro colega! ¡Quieto bravo! A ver... Módulo de datos, cargas de torio Contratista, lean esto primero Usen las cargas de torio en esta taquilla solo como último recurso para abrir una puerta bloqueada Esta estructura es muy vieja, inestable O sea que más o menos vale, vale, no hemos fallado, cargas de torio Y panel informático Reparar Informática Buffer clave desbordado, reiniciar el buffer clave y luego conectar el buffer secundario Historia de los Sith Error, el volumen ha sido Holocrones La academia contiene una gran colección de holocrones Sith Flora y fauna Error, el volumen ha sido ¿Qué digo Sith? La paz es una mentira, solo hay pasión Aquí está, aquí está la pregunta Pasión, fortaleza Ahí está, el código Sith Esto lo había puesto bien Pasión Fortaleza Victoria No, victoria es la última, tío Poder Poder Y victoria Y victoria, perfecto Esta sí, esta la había acertado a la primera Pero le falta la historia Por ahí hemos ido Por ahí hemos ido Estoy yendo Vale, aquí Es donde nos han matado antes Pero ahora estamos preparados Oye, ¿te ves qué? ¿Disparas o no? Dame tu vida Cerrado 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 Cabe su puta madre Vámonos Vale, pues solo nos queda La puerta central esta de aquí Que es donde antes nos han pegado la campa Pero Como yo soy muy rencorosa Porque soy así Ah, no están Hola ¿Dónde estáis ahora, cobardes? Ah, vale Andá, andá Un solo nivel Como ha cambiado la cosa Bueno Ir con vida Como ha cambiado la cosa Pues vamos a intentar hacer otra vez el examen Pero es que solo es una respuesta Escribir nuevo Escribir nuevo Recruita Vale Acceder a órdenes del sistema Error Ordenes del sistema Desactivados en este terminal Si, esto es el rato lo mismo, ¿no? Acceder al material de aprendizaje Error Orden redundante Ya se ha concedido acceso A la sala de entrenamiento En lo siguiente de nivel 1 Deben completar el examen por escrito Alfredo Alfredo Este es seguro 20 Antes hemos dicho Tu Ata Vamos a poner un shark Estudiantes 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 Pasión Fuerza Poder Victoria 3 de 5 Vale Realizar la prueba escrita Comenzar la prueba Fredo Nat 22 Si están enfrente Y en la 6 Tienen que haber 6 más 2 de 5 Vale Entonces 20 Si están enfrente Hola, ya está La disca La disca Era el animal Que nos faltaba Acceder al material de aprendizaje Acceder a la sala de entrenamiento Ah 4 de O bestas Que nos peace No me paga el que se vea. una pequeña pausa de publicidad, si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto dadle a follow y seguid entreteniéndoos adelante hola que paliza les estamos pegando cuando se queda bloqueado ahí después del combate media, ahora que no lo puedes mover a ver, ¿para dónde? para arriba F5 deja la puerta no entonces, ¿qué puertas se ha abierto? si las hemos mirado todas ah, vale, las de arriba, las de arriba las de arriba antes de poner las cargas vamos a ver si se abren estas de aquí no hay que seguir recto vale, venga acceder a las órdenes del sistema error vale inicia la secuencia de entrenamiento error secuencia de entrenamiento de nivel 2 dañada resuelto inicia la secuencia de entrenamiento de nivel 16 contra esto no puedo utilizar contra esto contra esto la fuerza no sirve no sirve no sirve no sirve ha no resistido resistido hostia por los pelos hostia por los pelos vamos a ver si se sabe algo más algo más hijo de puta menos mal que 2 1 se ha quedado clavado entrenamiento completado, procesando resultados ¿razón? tiempo excesivo un estudiante de nivel 16 preséntate en la sala de detención para recibir medidas disciplinarias ¿what? ahí sí vamos a hacer los subidos de nivel aunque total estoy subido a nivel automático subido a nivel automática ¡hostia! hemos encontrado va a desformar a parte del consejo de Jedi David Daratla yo misma fue una responsable de mi exilio Bash fue una de los miembros del consejo Jedi que menos tardó en rechazarme esa me gusta más módulo de datos este es el diario de la maestra Lona Bash he encontrado a los Sith que vino a buscar en Corriban no soy ninguna tonta pero caí de lleno en su trampa su líder Dark Zion es la mayor perversión del lado oscuro que he visto aunque era lo bastante astuto como para capturarme por lo demás parece un bruto irascible así que debería podersele coaccionar fácilmente si actúo con inteligencia estoy seguro de que podré escapar de esta situación antes de ser capturada logré crear una cuenta de sistema a mi nombre en la cruzada de esta habitación esto me permite abrir la puerta que lleva de vuelta al valle Toma ya el emisor básico Programar acción disciplinaria Uno mismo El personal del centro de detención ejecutará la acción disciplinaria ¿Para qué no viene nadie? Escribir Lona Bash abrir la puerta delantera Vale Sali ¿Qué? ¿No viene nadie a castigarme? Quiero que más soten en el culete Ah, dígalos, ahí están Coño Venga ya ¿Verdad? ¿Verdad? No hay ninguna respuesta. No hay ninguna. La llamada de Korriban es fuerte, pero es la llamada de los muertos. Te he estudiado. Me asusté en ti. Sé los pasos que has caminado en exilio. Sé tu profesora. Sé los guerrillas que se lloraron en las luces y la luna, mientras la República murió alrededor de ti. Sé la guerra. Sé la batalla. Y sé de Malachor. Sabes lo que significa ser rompido. El que viaja con ti te destruirá. Como ella me hizo. Lo puedo terminar antes de empezar. ¿Qué sabes de Kreia? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de mi Kreia? ¿Por qué no dejas de hablar y lo intentas? Basta de placería. Acabemos con esto. Si has venido a luchar con... ¿Qué sabes de Kreia? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? No dejes que me interponga. ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué quieres de ella para ti? Eres una cosa maldita. Una cosa de maldita y miedo. Eres su aprendizaje en nombre solo. Yo soy el mestre. Y eso es por lo que morirás. ¿Qué quieres de ella? ¡Levante hijo de puta! No voy a huir de ese cadáver. Dímelo tú. ¿Quieres compartir algo más? ¡Que me falta una puerta por abrir! Y ahora puedo volver a entrar. Pues F9. Mierda, pero es que ahora... Está ahí bloqueándome el paso. Vamos a hacer una pausa y ahora veo qué hago. Sed buenos, sed felices, hasta ahora. Ahora te hanes. ¡Soy, tío! ¡Mamá! 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 ¡Comb 완성ar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!